Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído, te sirvo y no parás Solo canto si tú me demuestras que es reo de la luz de tus ojos de gata Loco porque me llena la llave de su dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer, todo mi repertorio Con él quiero beber, el alcohol me aculó entre sus mántaras Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mi agua esperaba ¡Oh! 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 Desperté, corre, saca y busqué Pero allí ya no estabas Me dijeron que se busqué hoy Porque me emborraché y la usé como almohada Comento por ahí que lloré a luchar ordinar Pero cómo explicar que me vuelvo a volar Al bajarme de cada escenario Pero cómo explicar que me vuelvo a volar Al bajarme de cada escenario Pero cómo explicar que me vuelvo a volar Al bajarme de cada escenario Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!